¿Por qué estabas hablando con él? ¿Acaso es tu nuevo proyecto? Fatma, quiero casarme con tu hija Vitarra. Jamás voy a aceptar este escándalo. Mi padre seguirá queriéndome, ¿no? De la protagonista de Fatma Gul, Beran Saad, la serie que paralizó a todo un país. Amor prohibido. De lunes a viernes a las 7 y media en Nova.